En nombre de todos, de todos los de ahora también, que hayáis sido tan hospitalarios en aquel momento tan difícil. Sabéis que en 1810 la Junta tuvo que huir de Oviedo, tuvo que abandonar y internarse en los montes y en el occidente asturiano para huir de los franceses que aún andan por ahí. Y tras de nosotros, tras de aquellas juntas errantes, venía el general Bonet y todo su ejército, la grande hermea, aquella que se encontró con una España que no esperaba y con unas gentes muy valientes, armadas con lo que podía, mucho más efectivos que sus propios fusiles. Y huyendo por las tierras de Asturias, se encontró con la hospitalidad de Vitos, de Monasterio de Ermo, de Caunedo, de Caguayes, de Abajo, de un montón de lugares y recaló un día, un 6 de mayo, aquí en Cerredo. En Cerredo. Decía el general Bonet, no podemos encontrar a la Junta, la Junta se ha ido al diablo. No, la Junta no se había ido al diablo. La Junta se había internado en Cerredo y en Cerredo lo esperaba el infierno, decían los de Cerredo de entonces. Pues hoy igual tienen una demostración así de efectiva. Yo no quiero cansaros, porque al fin y al cabo esta es una fiesta, esta es una conmemoración histórica, pero la historia se escribe largo y bajo este sol lo mejor que podemos hacer es divertirnos. De todas formas, sí tengo preparada una pequeña sorpresa. Si tenía preparada una pequeña sorpresa, porque la Junta General actual, a la que le contamos vuestra historia y a la que le contamos vuestro empeño en recordar esa historia y en hacer de vuestro pueblo un orgullo, pues ha aceptado firmaros este título que espero podáis poner cerca de la placa o en vuestras asociaciones y que sea un orgullo del pueblo. Y que os voy a leer ahora, es muy breve, como veis, no os voy a retrasar mucho. Dice el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, don Pedro Sanjurjo González, con su reconocimiento y afecto a la localidad de Cerredo, del Consejo de Degaña, que sirvió de amparo y refugio a la Junta Superior de Asturias en los difíciles momentos de la Guerra de la Independencia, cuando las tropas napoleónicas extendieron su conquista. Aquello sucedió un 6 de mayo de 1810. Ahora, el 19 de junio del 2016, recordamos aquellos hechos históricos y apreciamos el trabajo de la Asociación Cultural Entremis y de todo el pueblo de Cerreo en la celebración de esta fiesta popular. Sirva por la parte de la Junta General actual nuestro mejor reconocimiento. Muchísimas gracias a todos vosotros por todo lo que ha hecho. Gracias. 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 Gracias.